Querétaro es un estado entrañable y de grandes riquezas. Apoyaremos a la micro y pequeña empresa con la ley del pequeño comercio. Crearemos un sistema de seguridad pública, profesional y de calidad. Gestionaremos más recursos para nuevas clínicas de salud. Sabemos que no será fácil, pero tengo esperanza de triunfo. Lo ven ustedes, sé que están convencidos, porque juntos decidimos servir de corazón a Querétaro. Vota solo. Vete. Vota.